Que yo no quiero hablar contigo Estoy cansado de tu hijo mío Dime mi amor, que no me quieras de mí Dímelo ya, y no me hagas sufrir Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser lo más Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser algo más ¡Arriba! A ver, ¿cómo es? Dime mi amor, que no me hagas sufrir Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser lo más Que yo no quiero ser lo más Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser lo más 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 ¡Magk demLeo! Dime mi amor, que yo no quiero ser Dime mi amor, que yo ni quiero ser ¡No me ayudaron que yo Ernest, duro! ¡No me encantamos, ya notamos! ¡Verdad! La vez enbandida te da la화 愛�� Todo mí soy yo! Gracias.